Ay que fresca me siento luego de bañarme Que feliz me siento Así como yo quiero haber el hombre mas feliz del mundo Mas para eso que tan hoy hay hoy Ay feliz porque tengo varias cholitas en mi vida Lo bueno es que como yo deben ser Y si Pizcacha se hace chapar Y si Aldo Miyashiko también se hace chapar Y si Cristian Domingo se hace Como yo decía nada de cartitas Nada de fotos Nada de mensajes ni llamaditas No la última vez el llamado es muy peligroso Muy riesgoso de hecho Me esta llamando ¿Sabes que mi amor? Este... ya voy a ir a la chacra a trabajar ¿Así te vas a ir? Si 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 me voy a trabajar ya Pero antes que te vayas limpio todo pues ayúdame Mientras que yo te voy a bañar we Oye 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 espera mandame Y tu porque te estas bañando cada rato En la mañana te has bañado Ahora de vuelta te vas a bañar No es que toda la casa esta cochina Yo tambien tengo que estar limpio Si no mire estas peinando Te estas pintando tu boca Que pasa o tienes una mas Cuidadito ah Porque me estas diciendo eso Aquiles Por nada no esta bien esta bien limpio Limpicito hay que decir si 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 De hoy para adelante asi me vas a ver bien arregladita Bien bañadita si es posible cada hora tengo que bañarme Y la casa tiene que estar todo limpiecito todo Todo ok Que van decir los vecinos Que van decir nuestra familia si vienen Osea son unos cochinos nos van decir Pero mi amor siempre hemos vivido asi No pero desde hoy hay que cambiar todo ya Todo bien limpio Todo bien limpio Si si tienes razón Ya entonces voy a traer escoba ¿Dónde te escoba ahora? No se porque paras Todo el rato estas con esa bañina hoy No es que tengo que andar Bien arregladita para ti Si Señorito cuidado que tengas amante ah Porque los que tienen amante nomas se pintan asi Estan ahi arreglándose Cada rato estan mirando celular Ahi estan un... Y tu como sabes eso? O tienes amante tu? Por que me estas diciendo esas cosas? Ah no es que no... Nooo no 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 Nooo sino que... Deseaba pe... Deseaba nomas de sea nomas pe... Es que... No... Si esta bien arreglándote arreglándote Ehh ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Suavecito va a ser tu pierna Claro, mira, todo rajado está a mi pie Tengo que arreglarme No, 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 no te dices ¿Qué cosa? ¿Qué pasa, Chiles? Me estoy arreglando para ti ¿Para mí? Oye, ¿cuándo te has arreglado para mí así? No seas mentirosa Primera vez que te veo así que estás haciendo esas cosas Ah, ya sé Seguro tienes otra, otra mansión ¿Estás con otro? ¿Con quién estás? Dime ¿Por qué demonios me dices eso? ¿O tú te arreglas para otra? ¿Esa vez que te estabas bañando cinco veces al día Te has bañado para otra? A ver, dime No, no, no Hay que ser limpia, sí, sí, sí Está bien, está bien Arreglate, arréglate, está bien Yo creo que estoy mal Yo creo que estoy comparando con mi conciencia Ella no es así Ella no es así Yo estoy comparando con mi conciencia Este, mi amor, ¿sabes qué? Ya no terminas de barrer, hacer las cosas Yo más bien voy a ir a la chacra De repente peleamos así Y está más mal eso Aquí les estoy sin ropa interior ¿Me puedes pasar, Gaya, por favor? ¿Cómo sin ropa interior? ¿Dónde está? Allí está, por favor ¿Desde cuándo te dices esto? Nunca has comprado Esto he comprado para usarlo Es para ti ¿Seguro? Claro pues Ya, 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 ya Está bien, no digas nada No digas nada Ya, está bien, está bien Tanto eres, oye Sí, sí, sí Yo sé que estoy pensando yo mal Mejor me voy a distraer la chacra Tranquilo Respiro aire puro Voy a verlo con los pajaritos Ya, 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 me voy, me voy Acá podemos pelear así de repente Ya, 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 cuídate Aquiles, Aquiles Un latito, ven, ven, te necesito ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me veo? Como siempre No has mejorado nada Mi, mi foto se nota No se nota Las tablas sí que como siempre Tengo tetos o nada La absurda, hoy estás como siempre ¿Qué cosa? ¿Quién es esta mujer hoy? Espera, espera, espera Tú estás viendo, María ¿Qué? ¿Qué tanto es? Ay, es que antes de irme Voy a revisar tu celular ¿Dónde están tus celulares? Ay, ¿qué te pasa? A ver, vamos a revisar WhatsApp Ah, tus llamadas con quien Con besos y todo Tu chat, todo Voy a revisar O sea Oye, o sea, tú tienes tu amante Yo cuando Por eso estás queriendo ¿Atra clave has puesto? ¿Cuándo? ¿Cuándo reviso yo tu celular? ¿Qué? 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 Dejá, ¿qué? Ah, no no está bien, no también No no, ya no No mira si lo tienes Aaxis ¡Aaxa! ¡Aaxa! ¿A que horas se me parece? Uy, pucha máquina Hasta sueño me veo tanto esperar Chama máquina Me haciéndole ir, mira ¿Ya? Corre rápido, me estoy renegada Ay, ¿para qué me llamas entonces? Estaba yendo, Felicia Si quieres, debes apreciar mi belleza, tú nada Pero como siempre Ya se va, ya se va, ya se va O has hecho ejercicio, algo para que mejoras Bueno, no me estoy arreglando Ay, por fin este tonto se ha ido Como va a regresar tarde, voy a hacer muchas cosas Sí, por fin, Segunda Ahora sí voy a ir Mi cuchicuchi, mi bebé No, ya tiene su bebé, caramba Ya que su bebé va a oler a pañal Ya caca, a lecha Si usted también va a hacer leche, ya Ya que vayas con un hijo que quería chachucionar así Chamba, qué pena Ay, Sonso, a ti te estoy diciendo Crisanto ¿Qué, a mí? ¿A mí? ¿A mí me está haciendo? ¿A mí? ¿Qué, Sonso eres, Crisanto? Claro, pues a ti te estoy diciendo Ah, claro, que yo soy un bebé, un robusto, hermoso Ah, pues, un bebé Venga, mamá, tetita, mamanga ¡Basta! Ya eres carcavaja para ser un bebé Y yo te estoy diciendo de cariño ¿De cariño? Ay, ya de cariño, caramba Yo también de cariño te estoy diciendo así, pe Solo decía, solo decía Mira, tengo la casa sola Mi marido se ha alargado, lo he mandado a la chacra Y va a volver tarde, tarde Ah, eso, qué emocionante, caramba Ahora sí, hay que aprovechar el tiempo a lo máximo, caramba Tengo algo hermoso para ti, mira ¿Qué te voy a poner? ¡Un hilo! ¿Qué te voy a poner para ti? Para mí, ah, eso, qué lindo Eres el hombre más guapo que he conocido ¿Qué sí? Sí Guapísimo Papichurro, guapo Ay, que sí, caramba Un papirriqui Al fin, tanto tiempo, Juanita Tanto tiempo, chamba, ahora sí Este es el día No sabes las cosas, las cosas que yo sea Cosas que tú nunca has conocido Y yo te puedo hacer esas cosas ¿Qué sí? Claro, mi hija Hazme tuyo, hazme tuyo, hazme tuyo Hazme, hazme nomás Hazme ver estrellas Tanto tiempo Claro, pero antes de eso ¿Ah? Antes de eso Escúchame bien Antes de eso, quiero que pagues mi operación ¿Operación? Claro ¿Qué operación? ¿De qué estás mal? Mira, mi marido me ha dicho ¿Quieres cáncer? No, 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 no es eso Es algo que voy a refinar mi belleza Es para refinar Mira, mis pompis Faltan Mi marido me ha dicho tablaziqui ¿Sí? Mis tetas faltan Me dijo, me dijo lapsañuño Me dijo mi marido Entonces yo Como tú estás trabajando Y eres licenciado Diplomático Ya tendrás pues el dinero Que estabas cobrando De los vecinos De cada casa Quiero que pagues mi operación ¿Quién yo? Claro Los amantes pagan Hacen sus caprichos Tienen que hacer mis caprichos No, 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 no Escúchame Ese aquí está mal ¿Sabes qué? Tienes buenos pechos Y buen puto también Está mal Está todo bien Está perfecto No, está exagerando Está exagerando No, no, no Es que yo estoy obsesionado Quiero ser más bella Más bella Quiero ser perfecta Tener un cuerpo escultural Perfecto Ya te imaginas Y ese cuerpo va a ser tuyo Pues mi amor ¿Qué dices? Ah, sí, sí, sí Sí, pero ¿qué tal? Jolita, ¿sabes qué? No, no ¿Sabes qué? Mira, la verdad La verdad No tengo plata yo Porque yo tengo Muchos gastos Y imagínate Soy un hombre soltero O sea que yo soy Así la plata Y me estoy por ahí ¿Sabes qué? Me haces perder mi tiempo Mentira ¿Por qué? Trae esta cosa Eres un amante miserable ¿No? No sirves para amante No me sirves ¿Sabes qué? Voy a buscar otro amante Que tenga dinero Y que pueda hacer mis caprichos Y contigo Váyate Eres un miserable Tengo que tener un amante millonario Que me haga todos mis caprichos Pues bien Ahorita mismo voy a publicar Que busco un amante millonario Tengo que tener un amante millonario Tengo que tener un amante millonario Tengo que tener un amante millonario